Las fuerzas federales no abandonarán la entidad, en tanto no se garantice la seguridad a los michoacanos, aseguró el gobernador del estado, Jesús Reina García. Yo quiero decirles a ustedes que el día de ayer, por la mañana, estuvimos en Apatzingán con el comandante de la 43 Zona Militar, con personal de la Policía Federal Preventiva, con el Procurador de Justicia del Estado y con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con la intención de platicar con ellos, de intercambiar comentarios, de luego de buscar una mayor y mejor coordinación, no porque no la haya, la hay y es muy buena, pero buscamos que sea excelente y tener los mejores resultados. Asimismo informó que tras sostener una reunión con el comandante de la 21 Zona Militar y Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, se les informó que arribará a la capital del estado más personal. Esto deviene en dos puntos, uno en una mayor coordinación entre todas las fuerzas que participan, en un trabajo mucho más puntual y más preciso en cada una de sus acciones, y por otra parte en el reforzamiento con más elementos que lleguen al estado de Michoacán para tener todavía una presencia más amplia. En este contexto se refirió a las voces que a nivel nacional se pronuncian por la desaparición de poderes. La opinión personal es de que una elección en el estado, como lo han dicho todos los partidos políticos, no es deseable para el estado en este momento ir a un proceso electoral que pues normalmente tiene muchos propósitos, pero uno que es innegable es que todo proceso electoral causa cierto desasosiego y hace perder el ritmo en el trabajo cotidiano y productivo de la sociedad. Yo digo que una cosa es la delincuencia que no tiene nada que ver con la gobernabilidad. La gobernabilidad es un conjunto de elementos que le dan vida a un estado y que le dan orden a una sociedad. La gobernabilidad no tiene nada, bueno, desde luego quien comete conductas antisociales, o sea delictivas, pues tiene una sanción, y desde ese punto de vista eso pues tendría que ver con la sociedad y aparentemente con la gobernabilidad, pero en la lógica son asuntos de delincuencia y de criminalidad que no tienen nada que ver con la gobernabilidad. De igual manera anunció que se instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y el Procurador de Justicia del Estado de Michoacán para que se permanezca en alerta ante cualquier situación irregular. El último enfrentamiento fue el día de antier a las 11 de la noche. Desde antier a las 11 de la noche hasta este momento no tenemos conocimiento de ningún nuevo enfrentamiento que haya con las fuerzas federales. Esperemos que las cosas sigan así, que vaya dándose mayor tranquilidad en estos lugares. Quiero destacar, porque muchos de ustedes conocen la geografía del estado, que estos enfrentamientos se dieron en lugares muy distantes de poblaciones, no tan solo de las grandes ciudades de Michoacán, sino de poblaciones. Fueron enfrentamientos que se dieron en lugares deshabitados, en las carreteras, en los caminos, y no afectaron a, salvo un caso, no afectaron a ninguna población. Al hablar sobre la situación en Aquila, el mandatario expuso que ya se interpuso una denuncia y la policía de esta región no está operando. No, la policía no está en este momento operando. Son cuatro patrullas, seis armas largas y cinco armas cortas. Finalmente admitió que existe un éxodo de familias de Buenavista a otras regiones por la situación de inseguridad. Sí, efectivamente, esto nosotros tenemos conocimiento, no ahora, sino cuando estaba el conflicto fuerte, que hubo un éxodo ahí, no de una gran cantidad de personas, pero sí de unas familias hacia la ciudad de Apatzingán. No quiero de ninguna manera decir que lo que dijo el diputado Osvaldo sea falso, puesto que él es de allá, él vive allá, y yo además tengo el compromiso de reunirme con él para analizar esta situación y lo vamos a hacer el día de hoy. El gobernador de Michoacán en un encuentro con diversos medios de comunicación dio algunas especificaciones de cómo la estrategia de seguridad en el estado va a seguir su camino y continuará de manera permanente en tanto no se garantice la seguridad de todos los michoacanos. Para Noticiero, nuestra visión, América Juárez Navarro. Gracias. 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 Gracias.